No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios 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 Dígaselo fuerte Verás la gloria de Dios 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 Dan una ofrenda de palmas bien fuerte al Rey ¡Vamos con sus palmas! ¡Cuántos siguen incluso! Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvarte ¡Levanta su voz! ¡Amor! Si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvarte Es la que puede salvarte ¡Amor! ¡Vamos con gusto! ¡Crito de jubilado! ¡Vamos con sus palmas! Vamos a decirlo todos juntos ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Vamos! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¿Cuántos pueden saltar? ¡Vamos! Abuelita se recuerda esta canción Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él ¡Vamos todos! Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es Cristo Alguien está aquí Y yo sé que es el Señor Puede bautizar Y yo sé que es Cristo Puede bautizar Y yo sé que es Cristo Y yo sé que es el Señor ¡Viva el Rey! 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 Yo sé que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer Yo siento en mi ser Con Cristo Con Cristo de poder Yo siento en mi ser Algo Espíritu Santo Yo siento en mi ser Que ángeles del cielo Acampan a mi lado Y me ayudan a vencer ¡Vamos! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Hay libertad! ¡Levanta sus manos! ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Libertad! 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 ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¡Allí! Ahí siempre hay libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad ¡Vamos con gozo! ¡El gozo del Señor! El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Su gozo sin medida Él verá ¡Hey! El gozo del Señor ¿Dónde está el gozo? Mi fortaleza es El gozo del Señor ¡Vamos con gozo! Mi fortaleza es El gozo del Señor Cuando sirve inovso ¡Y tú me jubiló! ¡Vamos! 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 Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que murió Hay poder en nombre de Cristo No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer la zona Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras No hay Dios con espada Vamos a declararlo Grito de júmino Vamos a desayunos juntos Grito de júmino No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Nuestro de espada Mijo de ejército Más con su santo espíritu Levante su voz Nuestro de espada Mijo de ejército Más con su santo espíritu Y en sus montes Y en sus montes Se moverán Y en sus montes Y en sus montes Se moverán Más con su santo espíritu Este es el Cristo Que lo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Me extraña a los demonios Calma la lluvia y la tempestad Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo te alabaré Y yo te alabaré Y yo te alabaré Diciendo gloria a Dios ¡Vamos con las espaldas arriba! Con aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Con aceite en mi alma, Señor Mi lámpara viva hoy Con aceite en mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Con aceite en mi alma, Señor Mi lámpara viva hoy Me gozaré y me alegraré Él me ha vestido de mi rojo El gozo de su salvación Y me gozaré y me alegraré Con vida reciba las cosas A mi rey pronto veré ¡Vamos con glúceo! ¡Vamos con glúceo! ¡Vamos con glúceo! ¡Vamos con glúceo! Maravilloso, maravilloso Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, poder Maravilloso es el Señor Jesús, que reina con poder, 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 poder Eres mi Rey, eres mi Rey, y en su casa danzaré Eres mi Rey, eres mi Rey, y en su casa danzaré Grito de jubilón Cantaré al Señor por siempre Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, y mete caballo Echó a la mar, echó a la mar, quien los perseguía, y mete caballo Echó a la mar, y con la mar, los carros del faraón Con sus manos arriba Mi Padre es Dios, y yo le salto Mi Padre es Dios, y yo le salto Mi Padre es Dios, con las manos arriba Los carros del faraón ¡Vamos con nosotros! Tus espangas arriba ¡Tu espanto hacia arriba! ¡Quién vive! Dígase lo más fuerte Y a su nombre Y su pueblo En victoria Llevábamos Señor Era una ofrenda de palmas Bien fue hacia el rey Llevábamos Señor